Y en Cuba las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados tras el fuerte tornado ocurrido en la noche de este domingo que dejó al menos 3 muertos y más de 170 heridos. Las afectaciones más considerables se produjeron en los municipios de 10 de Octubre, Regla y Guanabacoa. Se cumplieron las promesas de construcción, usted que es afectada al tornado. Por gusto, a mí se me moja el techo, las tejas me la pusieron malísimamente, mal, me sale el agua por el rodapié de la cocina, mal, mal, mal. Las tejas esas están sueltas, usted sabe lo que yo le tuve que poner a las tejas, mira, saco con el líder ciclón en las cuatro esquinas para que no se las fuera a llevarse y venía. Y yo hablé inclusive con el que me puso las tejas y le dije, se me moja el techo, las tejas están sueltas, no cállate que eso se va a arreglar. Yo los mandé a buscar cualquier cantidad de veces y jamás vinieron aquí a buscar nada. Mira cómo está esa pared, mira, no es mentira, mira, porque las tejas están un día así en el medio. Y el agua, ellos pusieron las tejas para atrás, entonces el agua en vez de ir para atrás se queda en el medio y viene para adelante. Entonces esa agua me cae en mí y todo eso ahí. Me beneficié porque tiré la placa, cogí un balcón y todo eso, pero tuve que terminar con un particular porque no me terminaron. Aquí yo tengo mi, ¿cómo se llama esto? Lo que no hicieron. Y aquí mismo, mira, ese mismo edificio, se rompió todo el balcón, la parte atrás del balcón de un señor que él trabaja en el estado y nunca estuvo ahí. Y no le dieron ni lo auxiliaron de nada, ni le dieron materiales ni nada. Las escaleras, le dieron todas las escaleras para poner escaleras por todo eso. Para ponerle el pasamano. Para poner el pasamano. Todo se quedó igual. La pared esa, mira, le echaron un poco de eso así y ya, mira, la humedad como volvía a salir para afuera y todo eso. Tenían que raspar ahí y ponerlo. Como está todo, malísimo. Para mí, donde mayormente puede ser que haya corrupción es en el local 1 ese. La brigada que mandaron para acá, que se hicieron los responsables de eso. Y no sé, el gobierno aquí de octubre. El gobierno aquí de octubre dijeron que esto estaba terminado allá. Y hace dos años que miren cómo está esto aquí. Pero tengo entendido como el país ha tenido, con el problema de la pandemia, muchas cosas, ¿me entiendes? A lo mejor por eso no han podido terminarlo. Pero lo que es las viviendas, todas las terminaron. Yo estoy satisfecha con lo que me hicieron en mi casa. Mira eso, mi hijito. Mira eso cómo está. Mira eso cómo está, mira eso. Ellos no hicieron nada, no terminaron nada porque no les dio la gana. Porque dicen que lo sacaron de aquí para otra obra. No hicieron, no terminaron. No terminaron nada. La explicación es ellos. Ellos no hicieron lo que iban a hacer y partieron. Más nada. No han cumplido con lo que tienen que cumplir. No han hecho con lo que han terminado las cosas. Yo no sé quién es que tiene que tener la culpa. Si el gobierno, el gobierno municipal, no sé. No. 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 Gracias.